Hago música. Eh, Buenos Aires. Muchos cabrones para nada. ¿Verdad? Se suelte bien a un hídecos. A los meses tengo y de esta. Y suelte mi. Cuando yo te digo. Que te voy a dejar con los padres. Se da tu mar. Esa es. Esa es. La sala de javas. Si se suelte. Mi vado intento ser. La sala de javas. El الشivel. No sé cuyo de estos tiempos. Entre定ada país. No es tan fuerte. Entre定ada de la región. Nadie en el vidrio. An Ostras, protected las dynam Tuas. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!